Ok, vamos, eh Sacala Uy, ese gigantón Ah, y el arquero Saquen, saquen, sacamos, sacamos Bueno, es un quilombo la jugada Y se la pinchó el arquero No, mirá lo que fue esa jugada, papá Uy, la contra, la contra, la contra, la contra Dale, dale, dale No, boludo ¿Cómo anda la videobanda? Espero que bien Si me seguís, sos un bigote y si no me seguís También, Major League Soccer Mi amigo en el Winning Eleven Y Spien, Game Night No me acuerdo cómo se llama bien, algo así Eh, estamos Dijiendo al Tampa Bay Mutini Eh, dos partidos jugados, dos ganados O sea, no hay queja para los pibes Venimos bien, vamos a ver si Nos acomodamos un poco Porque terminamos pidiendo un poco la hora No te voy a mentir Acá va a jugar, eh Ah, esto lo tengo que hacer de Ah, pues estoy de local Bueno, pará Pará, porque tengo que hacer la formación Esto lo había dejado así Había sacado a Quill Y había puesto a Diallo Estos arqueros van acá arriba Ahí va Ni man Este va acá Este va acá Y este va acá Eh, pará, porque yo quiero ver Porter SH Quiero ver de qué juegan Magui Ok, tengo que poner toda la formación Todo eso de vuelta Los tiros libre los batea este Este los batea Diallo Los corner los batea este Y los penales los bateaba Ralston lo habíamos dicho, ¿no? Sí Bien Formación Esta está Copy Formation Mutini De local Yes Bien Ahora Ahora vamos a ver el estado físico Bueno Están para jugar No hay nadie que esté muerto El gris, digamos Los grises no juegan Bueno Estimo que vamos a jugar de locales en algún momento, ¿no? Nos tendría que tocar en este partido El único que no jugamos Que es este club que no sé de dónde es Si el chat me puede orientar ¿Quiénes son estos rojos? Dallas Listo No dejé nada Ok Vamos nosotros, ¿eh? Ah, mira No me avive No lo puse al grandote A Dankov Que le prometí la titularidad Me voy a estar puteando Ok, vamos, ¿eh? Sacala Uy, ese gigantón Ah, el arquero Saquen, saquen Sacamos, sacamos Bueno Es un quilombo la jugada Y se la pinchó el arquero No, mirá la que fue esa jugada, papá Uy, la contra, la contra, la contra, la contra Dale, dale, dale No, boludo Pero, ¿por qué se frenó el delantero? No, el de la que nos sacamos De salvar recién Tan MLS que duele, fue No la podían meter El arquero medio El arquero medio se tiró Y le pegó en la espalda Perfecto 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 Espéralo Bien Ay, no Estaba re bien la jugada, amigo Ahí metí un gambetín ahí Espectacular Bien Keller Bien Keller Bien apretando Magee Diálogo Ay, no Pase de mierda La presión, la presión, la presión La presión, la presión Mirá cómo salieron jugando Hijos de puta Guarda Bien Coyó Perfecto Bien saliendo del fondo Bien Valo para Valderrama Bien Bien La verdad que Fuera de la jugada En los dos partidos que jugué El que más El trascendente pasado Fue el pibe Yo vine a dirigir acá Porque estaba el pibe No tocó una O sea No hizo nada relevante Como por ejemplo Este pase Bueno Bueno Primer tiro al arco No vamos a pechar de local Muchachos Por favor Bien 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 Es que acá Tirarla para arriba Teniendo el gigantón ese Es bastante rentable Pues La baja De alguna manera No, mira La agarra de Aló Y anda a sacarse la obra Es un toro Boludo Tenía que haber pateado Ahí Buenísima Estaba bien Estaba bien Ojo Salen mucho los arqueros Eso no me copa mucho No Para qué triángulo Ahí Se está lleno de gente Esa es una boludez mía Ojo Bien Bien Perfecto No Pasé de mierda Acá me voy a dar cuenta Cuánto duran Realmente los capítulos El primero El primero va a ser más largo seguro Porque hablé bastante al principio Y Hasta que entendí Como era la liga Y qué sé yo Me demoré un poco en arrancar Leyendo los jugadores Blah Ahora ya Fecha 3 Tengo un poco de idea Porque con algunos Todavía no me familiarizo Ya hay jugadores Que me caen simpáticos Sacala Concha tu madre Es que me durmió Me durmió en el cabezazo Me durmió en el cabezazo Garlick se tira No llega Me mató en el cabezazo Es que no llegué Vamos a ver si tenemos poder de reacción Chicos Uh La patada Se picaron Acordate que juegan al soccer Salen muchos Sí, claro Sí, puede ser que esté seteado A propósito Este vuel me mató No me la esperaba Se entroñó la fue Guarda Mmm Qué mal que estamos hoy Bien Garlick Bien Garlick ¿Te llamaron a elegir en la MLS? Sí, papá Porque yo soy un Multilex Bueno Garlick Hoy tenés tarea Te están peloteando De lo lindo No está bien El Mutini Uy, no No encuentra la pelota El Mutini Está perdido El gol lo desorientó Bien Garlick Bueno, bueno Garlick figura por ahora Lo están peloteando Lo están peloteando A mano a poder Vamos Esto es un golpe Durísimo Durísimo Lo siento que termine el primer tiempo Ya Vamos, pará Vamos a mover el banco El score es 0 Bonita bienvenida No, este es el partido Número 3 Tu arquero pareció El fútbol femenino Se cayó Vamos a jugar así Se desplomó el tipo Vamos a jugar así Vamos a poner No, a Dialog acá Valderrama ahí Y acá voy a poner A Pramping Y Magui Que está cansadito Vamos a poner A Lagos Qué lástima Boludo Tercera fecha Es esta Las primeras dos Las ganamos Pero es el primer partido De local Eso me da más bronca Perder así De local Me pegaron Un paseo terrible Ok Dale, pibe Qué bronca esa Qué lástima Me salió muy débil El disparo Allá arriba Ay, cómo se aviva Ese turro Dale, dale Hay fe, eh Hay fe, hay fe Vamos a todo Ya perder 3 a 0 4 a 0 Lo mismo Vamos a esto para A buscar el desempate El desempate El descuente Bien 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 Buenísima Mirá vos Boludo Que re No Vamos, vamos Hay que empujar Una liga competitiva Ahí está No, pero los flacos Hijo de puta Es una muralla el arquero Bueno Ah, Dani Gol, muchacho Una puta madre Qué no patean Esas cosas que pasaban A veces que el flaco La tiene para patear Y las frena Ahí está Pramping Bueno El arquero Es Hijo de puta Es un arquero De mete gol Rebota todo Hijo de puta Boludo Ya tendría que haber Descontado Qué lástima Mesa de recién Dale Atrás Que es medio Regalado Bien Corner Dale Si hacemos un gol Ahora Tengo fe Pero Se la manda Se la manda Tuya Dale Boludo Pero Tienes la pelota Ganada Ganso Ok Centro De Deering A tener en cuenta Que los dos goles Me hicieron de cabeza Una distracción Total Ahí Espectacular Pásame Dale Qué lástima No Corner De nuevo Pero La puta Madre No va a salir Ningún Corner Piola Todos A la cabeza Del defensor Ya está Me quedan 10 minutos Y no hay chance Qué pena Cómo se nos fue Este partido Local Estábamos muy tranca Veníamos muy Envalentonados Y acá Una trompada En realidad Dale Boludo Pero Esa pelota Si la tenés ganada ¿Por qué Tropieza así? Nada Se tiró Se equivoca Puta Madre Boludo Qué culo Tienen Dios mío El Diego Martínez Es ese Se atajó Todo el arquero De ello Mano Mano Que rey La concha De la lora No Está en el suelo Bueno Ya está No llego Se me fue Se me fue Se me fue el partido Qué pena Este Bueno Habrá que remontar En el que viene Chico Qué va a hacer Se nos fue Se nos fue Se nos fue Muchacho Qué va a hacer Lo perdimos El factor que tiene Un buen arquero Me mató el arquero Se atajó todo A mí me patearon dos veces Y entraron las dos Pobre Garlick Bueno No pasa nada No pasa nada Tranquilo No pasa nada Es una derrota Nomás 14 Tires al arco Tuvieron Durísima derrota De local Puta madre No sé No sé cómo es La clasificatoria Estimo que entran Que entrarán Dos Vamos Vamos A despabilarse Rápido Ah Tengo que poner Al peluca De 6 El peluca Se llamaba Panko ¿A quién había sacado Hoy? A Coyó Sí A Coyó Había sacado Bueno Pará Copy Formation Bien Y ahora Va a sacar A los matados Que en este caso Son Keller Que Keller Juega de LH Va a jugar Schulte Y Kinner No puede jugar Tampoco Eh Uff Bueno Va a jugar Pramping De 10 Va a jugar Pramping De 10 Porque los otros Están chotetas Entran creo Dos por grupo Y ojalá Ojalá Porque Igual estoy ahí Estoy con 6 No pasa nada ¿Contra quién jugamos? ¿Contra Seattle Sounders? Contra Tampa No Tampa soy yo Que estúpido Ah Columbo Cruz Claro Tienen la suplente Contra Tampa Dije Che Yo Juego contra mí mismo Bueno Habríamos que Tenemos que hacer Un gol rápido Como para ya Olvidarnos el mal trago ¿No? Ahí mirá No A ese no Boludo Bueno No importa Pero Hice dos pases Y se los hizo Al que se le cantó Las bolas Esperá Tenela No Muchachos Dénsela Al que yo les digo La concha Tu madre Se le tenías que dar a 9 ¿Por qué se la tiraste Cruzada A un flaco A mil metros? Dale No empeces A ser boludez Dásela Al que yo te digo Schulte Perfecto El pibe La tiene Bien Buen control Le pega Vale 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 Almirante Brown Es el arquero Sin falta Vamos eh Tranquilos Mira vos Centro Hijo de puta Centro lateral Tiro Y casi me Casi me Casi me boca A gobo Hijos de puta Boludo Bien Magui No Magui ¿Qué pasa Con los pases Muchachos? ¿Qué pasa Con los pases? Estamos chotos Con los pases No Buscamos un pase Boludo Me da por las pelotas Bien Bueno Bien No importa Guarda 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 Epa No ¿Qué hice? Sácala de acá Papito Si nos cuidaron Partido Reboleábamos Todo en el área ¿Por qué ahora Estoy haciéndome El mágico? Y quiero salir Jugando Ay No estaba mal No estaba mal No estaba mal O sea Quise hacer eso Pero No me salió Como hubiese esperado Ok Dialog Corner Voy a ajustar La potencia De los corners Pero no me están llegando Al área Ahí a ver No encuentro No encuentro No encuentro la vuelta A los corners Uh General Negrete Ahora Qué bronca Qué bronca La puta madre Sí Está nervioso Con los pases O sea No Está como inconexo El El mutini Le habíamos arrancado Finos Con los pases No sé Cómo Empezaron a cancherear Y ahí cagamos Y ya nos metieron Un pepino ¿Entendés? La máquina No te perdona Uh Lo puse No te perdona La máquina Tuvo dos Y una La metió Mirá cómo Te tiran Todo el área Brudo Hola Zork ¿Qué haces papá? Bienvenido Va toda el área Ahí está Bien Ay Qué centro mierda Boludo Dale 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 Ponga huevo Que no ha pasado nada Sí La hinchada Tiene que poner Un poco de Tadá que somos 4-5 En la tribuna Pero hay que meterle ganas Porque Se me desmorona El plantel Ahí está Pero cómo vas a hacer Tan sangre de pato Boludo Tenías la jugada ganada Estúpido Se quedó dormido Ese Gil Uy Qué pases metieron Nada 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 Vamos a meterle Pa Porque Se nos va el partido De vuelta Porque empiezan a pasar Los minutos Vamos a volar Al tiquitiqui De los primeros partidos Epa Epa Juez Nada No hay tarjetas En la Major League Soccer No hay tarjetas Acá se puede pegar Tranquilo Deli Valdez Deli Valdez Eso me suena Ay Qué lástima Bien Ay La puta madre Qué inconexo El chico Lo pasa Perfecta Esta salió Bárbaro Ahí está No Mirá Me daba vuelta Y le daba Ahí está Vamos Bien Diálogo En cara Me pega Y la clava Bien Bien Diálogo Bien 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 Tranquilo Me pregunto Si a ver Yo toco en caso de empate Ah Eso no se me ha ocurrido Movete Digo Movete Ya La gente de Tampa Empezó a picarse Bien Bien Diálogo Bien Diálogo Le pegó de puntín Con este flaco Voy a tener que empezar a patear De cualquier lado Tiene pinta de que es medio así Medio batistuta Que patea Bueno No como batistuta Porque está en la mella Me refiero a A que le pee Y es bomba Tiene esa pinta ¿No? Diás Arce Ay Lo dábamos vuelta Antes del descanso Y estaba muy bien Mirá La que metió Ok El centro creo que es Full barra Full barra me parece que es Dale, dale 1-1 Vamos Tomas el partido De ganada Ahí está Muy bien Bien Diálogo Bien la torre Bien la torre Diálogo Bien Diálogo Voy a tener que ver Qué pasa El pibe Tranquilo Sin falta Lo percibimos Sobra uno Bien Perfecto Ay no Boludo Ese es un cagadón Terrible No Bien Bien Trishu Bien Trishu La bajás Ay Es que es el Penal El central Me parece que le decían Se llamaba Penalty Shootout Como en la Como en la Kings League De Ibai Me copiaron de ahí En la Kings League Garlic Seguro Tranquilo Vamos Bueno Pelota al 10 Uy Valderrama La concha De tu madre Dale pa Necesito que pongas Un poco de buena voluntad Pelota para Diálogo Lo gana No Mira donde se va Mira donde se va No Mira donde se va Milimétrica fue Que pena Tengo que haber pateado Con Diázarce Ahí Estoy pateando poco Eso no me gusta Estoy medio como Obsesionado Con Quedar Solito bajo el arco Y hay que patear Amigo Arquero Dale dale Mete la contra Bien 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 ganada Dale Valderrama La concha De tu madre Bien 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 volviendo Bien volviendo Diálogo Golazo Vamos El gordo papa Bien Diálogo Bien la torre Golazo Bien Bien Excelente Ese pase De De Pramping Gol Vamos 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 Bien 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 Tranquilos Bien 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 El grandote El focal Enseguida Ahí está Nosotros Buenísima Te va mano Mano pa Eh Ay No te puedo creer Con que me la saco Que orto Cambios Ok Saleado Entre Cuyo Mirá lo que es el banco No que el banco No puedo poner a nadie Pongo a Hauser Como para Que se haga Schulte El banco Está detonado Boludo Tranquilo 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 Vamos Está ganando Este partido Está costando Un Perú No Pero Dios Esos pasen Muchachos Bien Ahí está Desconozco Por qué este tipo Diablo Estaba en el banco Debería tener Un problema Con el técnico Anterior Le vino bien Eh Que venga el vivo A dirigir Porque No lo saco Ni en pedo Ay Esa Esa pelota Ahí suelta Este fue el que me hizo el gol Menos mal Menos mal No sé cómo lo erró Pero le agradecemos mucho Bien 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 Igual Bien Igual Amarilla No No Es un montón No Es un montón La roja Es un montón La roja La roja No Es un montón Es un disparate Es un disparate La expulsión La robó Ahí se va Lásela Está solo Puta madre Este arquero de mierda No Lo liquidamos Papá Estábamos con uno menos Dale No Los meto todos en el área Sáquenla No Se la cayó así mismo Mirá Vos Cómo salió Bueno No importa No importa Qué onda Vivo Hola Estefano ¿Qué hace papá? Me dicen Penales Otro Me imagino El arco Ayer Viva Claro Se enojó El árbitro Sí No sé Si da Para expulsar Garlick Cómo está Acostando Esto Zafame 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 Qué ojete Tuvimos Chico No es el ojete Que tuvimos recién Sáquenla Muchachos De acá Bien 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 pinchada Bien pinchada Dale Apuré Apuré Se equivoca Se equivoca Bien nosotros Bien nosotros Durísimo Este triunfo Durísimo Fundamental 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 Dos asistencias De pramping Dos goles De diálogo Y nos vemos En el capítulo Que viene Gente Tracet Los atos Tantos Men Más El Más Más ¡Gracias!